Los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bueno, hoy es la segunda jornada del presidente electo Javier Milley en los Estados Unidos. Ayer estuvo reunido con el expresidente Bill Clinton. Los expresidentes no tienen un rol relevante en Estados Unidos en materia de... Pero sí estaba el enviado para América Latina de Joe Biden, que es Christopher Dodd, con una agenda bastante importante, realmente hay una bienvenida muy significativa de los inversores y mucha expectativa con Milley. Eso lo estamos viendo también en el valor que están recuperando las empresas argentinas en su cotización, lo que está pasando con el dólar futuro. Ayer bajaron los dólares financieros y volvió a caer por debajo de los 900 pesos el dólar MEP. Hay una serie de señales de mucha expectativa y muy positiva del mercado respecto sobre todo al ajuste fiscal que promete hacer Javier Milley rápidamente. Bueno, mientras tanto, Gabriel Huerten, que es el empresario que fue, titular del Comité Olímpico, ¿eh? Sí, Comité Olímpico Argentino. Y que va a ser el embajador argentino en Estados Unidos y que es el armador. Un poco esta agenda de Milley contaba ayer detalles. Tuvimos una reunión en la cual el presidente electo se lució, de alguna manera presentando sus ideas, su plan y la manera como estaba viendo para poder encaminar definitivamente a la Argentina pensando en las soluciones que hay que tomar que sean de carácter definitivas y no soluciones que puedan significar alivios temporales para perjudicar y llevar adelante un país que en la situación actual, la verdad que no está haciendo nada exitoso porque tiene un nivel de, digamos, de pobreza y muchos otros índices que con los cuales hay que terminar. Bien, eso decía Gabriel Huertein, mientras que aclaró respecto del avión, porque viajaron en un avión... Gerardo. ¿Eh? Gerardo, perdón. Sí, le dije dos veces, Gabriel. Gerardo Huertein. Mientras que aclaró que en el avión que viajaron, viajaron en un avión privado y respecto de cómo se pagó, porque el costo es de más de 200 mil dólares, dijo que cada uno pagó su parte. Estaba el Luisto Tocaputo, que todavía no termina de aceptar ser ministro de Economía, pero es el interlocutor que está planteando en Estados Unidos junto a Javier Milei, que es lo que piensa hacer con las LELIC, que son la deuda del Banco Central con los bancos a través de los títulos, y dice que cada uno hizo una especie de vaquita. Viajó también Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que por una cuestión de... tiene prohibido, digamos, él no podría viajar gratis y aceptar tal cosa por las regulaciones del propio Departamento de Estado y gobierno norteamericano, pero sí, sí paga su parte. Lo que dice es que hicieron una vaquita y pagó cada uno su parte de... Cada uno puso 40 mil dólares para poder viajar a hacer esta gira en los Estados Unidos. Estaba Karina Milei, Javier Milei, Caputo... Ahí hay 80 mil dólares. Huerten y Stanley. No, Stanley tiene que haber pagado, porque si no, no puede subir. Bueno, sí, sí, sí. No desconfío de que el embajador de los Estados Unidos haya pagado, déjame dudar... Del resto. Del resto. Y ahí lo puso Huerten, en todo caso, o qué sé yo. Puede ser, tranquilamente. O Plata Campaña, vaya uno a saber. Mientras tanto, Diana Mondino viajó a Brasil en un gesto de pragmatismo que está buscando restaurar heridas con el gobierno de Lula da Silva, que se declaró muy ofendido por el hecho de que primero invitó a Jair Bolsonaro, al expresidente de Brasil, que desafió al gobierno de Lula, no le reconoció el triunfo a Lula. Y Lula, bueno, ahora evalúa la posibilidad de venir a la asunción de Javier Milei, o por lo menos la invitación le llegó a través de la carta que le llevó Diana Mondino personalmente al canciller brasileño. Diana Mondino decía lo siguiente. No se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del Congreso. Estoy hablando, perdón, de la permanencia de Scioli, porque el hacedor de cierta restauración en el vínculo está haciendo un rol que cumple Daniel Scioli, el actual embajador. El rol que hizo con Bolsonaro, al revés. Entonces le preguntan a Diana Mondino si se va a quedar Scioli en ese rol y esto contesta. No se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del Congreso de todos los funcionarios, los embajadores políticos. Eso es un proceso que lleva un tiempo. Pero mientras eso ocurra, Daniel Scioli, esperemos que pueda seguir en comisión. Diana, Nacho Ortelli te saluda. Pero entonces la voluntad de Javier Milei y tu voluntad como canciller es que Scioli siga. Después, bueno, dependerá del Congreso. La voluntad es que siga. Y estas cosas, acuérdate, que siempre son para el tango, hacen falta dos. Claro. Es también la opinión en el caso de Brasil. Con fe y esperanza. Bien, después van a escuchar la reacción de Alberto Fernández a esta decisión. En un ratito escuchamos al presidente. ¿Y qué opina que él usa en un embajador político, Daniel Scioli, designado por el presidente de la nación? No es un diplomático de carrera. Bien, mientras tanto, Julio Glinternich, el embajador de Brasil en la Argentina, un diplomático muy experimentado, le dio una nota ayer muy interesante a Ale Berco. Y le decía, le preguntaba a Berco, che, ¿va a venir ahora Lula? Que medio pidió disculpas, Milei. ¿Qué contestaba el embajador? Es el audio 5. Este, Leo. No está decidido. Esa es una decisión que le compite al presidente mismo. Está, por supuesto, compilando elementos para tomar una decisión. Todavía no la tomó. Yo creo que es una decisión del presidente que va a depender de muchas cosas. Y la visita de la consiguiere designada es un paso en el buen sentido. La carta, sobre todo, firmada por el presidente electo, Milei, que aclara ciertas cosas que estaban ahí a unos nubarrones, es un paso en el buen sentido. Bien, un paso en el buen sentido. Una de las cuestiones es el protocolo. Después él se esplayó en esta nota con Ale, diciéndole, bueno, pero también si viene, le dice, si viene Bolsonaro, ¿es compatible? Le pregunto a Alejandro. Le dice, bueno, el protocolo establece un tratamiento distinto para alguien que es presidente, para alguien que no lo es. Con lo cual, si viniera Lula, me parece que depende bastante si va a venir o no Bolsonaro y que le garanticen un trato distinto a Lula respecto de Bolsonaro. Mientras tanto, José Luis Manzano, esto fue muy significativo. Quizás, ahora que vuelven muchas de las ideas de los 90 y de Carlos Menem, bueno, Manzano fue ministro del Interior en el gobierno, una figura muy preponderante en el gobierno de Carlos Menem y un poco el símbolo de algunos de los excesos también. Hoy es un empresario poderosísimo, socio de Vila Manzano, N de Nora, inversiones mineras y petroleras, íntimo de Sergio Massa. Y, sin embargo, ayer, durante un encuentro con empresarios, hablaba con entusiasmo del proceso que se viene con Javier Milei y con las privatizaciones. Él ya estuvo en las otras, del otro lado del mostrador, que decía Manzano. Es paranoico, o sea, es ahí donde hay que empezar. Y sobre eso, vertebrar, sí, yo ahí tengo una preocupación, sino un deseo de que se mantenga un multilateralismo pragmático. ¿Por qué? Porque un multilateralismo pragmático contiene la cuenta corriente con Brasil, contiene los swap con China, entonces eso le da más solidez a la posición del gobierno y con más solidez hay menos inestabilidad. Pero yo de verdad creo que hay razones para ser optimistas. Ok. Así que si hay privatizaciones, vamos a ir a pelear alguna, no ganarán, porque ahora van a venir todos, pero bueno. Ahora van a venir todos, se refería a la competencia internacional en privatizaciones y dice, bueno, soy optimista, dice José Luis Manzano sobre el gobierno que viene de Javier Milei. Mientras tanto, se discute, esto lo venimos charlando con David, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados? Tiene una dotación muy pequeña de diputados, menor todavía de senadores Milei, y la oposición tiene que ver si le concede las autoridades, las cámaras, que es algo que habitualmente se le concede a un gobierno entrante. Esto, Maximiliano Poullaro, gobernador electo de la provincia de Santa Fe, decía lo siguiente sobre esto. No creo que esté bien presidir la Cámara de Diputados. ¿No? Uno está en la línea de sucesión ahí. ¿No querés que sea ritondo, digamos? No, pero no hago nombres propios. Ivá, pero es el candidato de usted. Bueno, no importa, alguien de Junto Polcán. No hago nombres propios. ¿Debería ser de otro partido para vos? Yo entiendo que lo tiene que poner, quienes la libertad avanza, que son quienes ganaron. Cualquier fuerza política puede hacer un aporte a un gobierno que se está constituyendo. Pero en términos institucionales. Pero en términos institucionales. Y de fuerza política no corresponde, porque hasta parece una vivada. Nosotros no estamos para cogobernar, porque la sociedad no nos puso en ese lugar. Bien, la cuestión ahí es, si vos quedás en la línea sucesoria, o sea, es el presidente de la República, la vicepresidenta, ¿no? Presidente provisional del Senado. Y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, por eso se cuida la línea sucesoria y quienes van detrás de los otros. Acá fueron situaciones muy excepcionales en las que se recurrió a la línea sucesoria en el 2001. Solamente desde el 83 para acá, solamente en el 2001. Bueno, decíamos, hoy en la calle Bibiloni, el titular del Polo Obrero, 20.000 personas promete poner 20.000 personas en la avenida 9 de Julio. Y sobre el futuro del gobierno de mi ley, le decía esto a Romina Mangel. ¿Sos consciente que generás, digamos, una expectativa de problema para el gobierno que asuma? Bueno, eso depende del gobierno que asuma. Digamos, si el gobierno que asuma va a resolver los problemas, entonces yo no soy ningún problema. ¿Pero en cuánto los puede resolver él? A ver, vos dijiste que querés que el gobierno de mi ley le vaya mal. Sí, claro. Yo quiero que le vaya muy mal. ¿Y eso va a hacer que a los argentinos nos vaya bien? Exactamente. Bien, mientras tanto, Agustín Laje es un politólogo muy influyente en términos ideológicos de lo que es el espacio de Javier Milay, sobre todo entre los jóvenes que tiene ideas muy en contra del movimiento feminista, muy negacionista respecto a lo que pasó con la última dictadura militar, es la versión más extrema, son todos sectores que hoy aparecen más apagados con un milay muy concentrado en la cuestión económica y muy poco en estos asuntos, pero habló acerca de los desafíos de la calle y lo que se viene. Los desafíos para el gobierno de mi ley no son pocos. El que más me preocupa es la calle. El que más me preocupa es la violencia política de la izquierda. Ya hay una especie de tufillo de golpe. El periodismo de izquierdas, junto con los piqueteros, los movimientos sociales, los sindicalistas, van a iniciar la violencia política en este país. Ya tienen incluso una temporalidad en su cabeza golpista. Hay que bancar a Javier Milay y a su gobierno democráticamente elegido. Hay que bancarlo. Hay que defenderlos de todos estos orcos. Y ojalá que estos orcos terminen todos presos. Porque si no terminan presos, significa que en la Argentina no hay igualdad ante la ley. Bien, vuelve a hablar de orcos, que es un ejército de monstruos, de gente sin fisonomía humana, lo que había aludido Macri, justamente planteando que aquellos que pudieran salir a las calles a protestar eran orcos a los que los jóvenes mileístas iban a tener que enfrentar. Hablando de Macri, hay una polémica en base a una noticia buena, que es que hay cinco rehenes argentinas liberadas en el intercambio de rehenes por presos que están haciendo Israel con Hamas. Y en ese contexto sacó un tuit Macri diciendo que celebraba esto y le agradeció al Emir de Qatar. El Emir de Qatar está acusado en el mundo de ser financista del Hamas, con lo cual Maslatón lo cruzó y le dijo, che, no es una gran noticia porque, sí, es una gran noticia la liberación, pero el Emir de Qatar es... No le agradezcas al Emir. ...al financista justamente de Hamas. Bueno, y el Qatar está metido en la interna de Boca también. Este domingo se vota en Boca y ayer Juan Román Riquelme, que es el que va a competir con Ibarra y Macri, por otras razones habló acerca de los vínculos de Mauricio Macri con Qatar. Ahora la última vez que hablé con él fue hace dos años más o menos. Fue en junio, junio, julio, agosto. Por ahí era seis meses del Mundial, que se jugó en diciembre, que por primera vez se pasó de mitad de año a fin de año. En el cual me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar. Entonces el único que me dijo fue que si no se iba a complicar que sigamos teniendo a Qatar de sponsor en la camiseta. Entonces yo le dije, nosotros amamos al club y respetamos al 9 de Qatar. No sé quién es, me gusta mucho el fútbol, amo el fútbol, no sé quién es. Si vos te pones a pensar después, nos quedamos sin Qatar, no sé quién es. Bien, las razones por las cuales se quedó sin el sponsor de Qatar las daba Riquelme de esta manera, 7 y 14 de la mañana. Calor para hoy, ya estamos en casi 23, máxima 31.